Con el noveno premio en la categoría de promoción y defensa de la igualdad, la Comisión Organizadora de los Galardones quiere reconocer, subraya la carta remitida a la propia María Amor, la relevancia, trayectoria y repercusión de una lucha que es la suya, pero que trasciende a toda la sociedad. Bueno, pues me llamó el alcalde, lo que ocurrió es que no me dio tiempo a coger el teléfono. Ya luego finalmente sí hablé con él y también la más comunidad me notificó a través de e-mail que había sido galardonada con el premio a la promoción y defensa de la igualdad. Y bueno, fue muy ilusionante la verdad, primero porque es difícil, tenía dos competidores, y segundo porque bueno, hace mucha ilusión la verdad, todos los días no le dan a uno un premio. Su llamamiento continuo a la sensibilización de todos los agentes sobre la normalización de diversidad funcional es una voz necesaria para procurar cambios y no olvidar la igualdad de todos. Hoy nos hablaba también de qué supone y qué espera de este galardón. Pues a nivel personal supone un empuje y una motivación más para seguir en este camino que a veces es bastante arduo y a nivel de colectivo puede avanzar. Todos muy contentos y con muchas ganas de seguir luchando porque nuestros derechos no sean vulnerados. ¿Qué se podría esperar de todo esto? Bueno, pues que los poderes públicos tuvieran un mayor compromiso por la accesibilidad y por la igualdad de las personas con movilidad reducida y que la sociedad en general le dé a la igualdad de nuestro colectivo la importancia que tiene. Ya contamos que la tarifeña lleva años defendiendo la accesibilidad universal como un concepto que no solo atañe al diseño de espacios públicos o privados en el urbanismo. Nos recuerda también que la accesibilidad universal es una cuestión integral, un bien social que se mide igualmente en conceptos como el lenguaje inclusivo. Junto a María Amor León Meléndez, otras siete trayectorias individuales y colectivas de toda la comarca recibirán el reconocimiento de la Mancomunidad de Municipios el próximo miércoles 31 de enero. Será en la localidad de Los Barrios el edificio del Pósito en una gala de entrega de premios fijada para las 7 de la tarde.